Amor Y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti Será que el cariño que juraste Que al principio me mostraste está casi por morir Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado Solo te quiero advertir Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelva Ya cuidado amor Regresa ya Amor Dime que no has olvidado El cariño que te he dado Aún lo guardas para ti Que a pesar de un tiempo malo Nadie te ha querido tanto Como te quiero yo a ti Amor Amor Hace tiempo que te llamo Que te busco en todos lados Que no sé nada de ti Si supieras lo que tú me quieres es mejor que tú me has olvidado Si supieras como extraño todo el tiempo que pasamos Pero hoy te quiero advertir Cuidado amor Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelva Ya cuidado amor Regresa ya Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando soledad Si tú me quieres es mejor que vuelva Ya cuidado amor Regresa ya Se lo canta solo puede suceder Si tú me quieres es mejor que vuelva Gracias por ver el video.